Cambia lo superficial, cambia también lo profundo Cambia el mundo de pensar, cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia, que yo cambie el sexo daño Cambia el más fino brillante, mi mano, el marmoso brillo Cambia el grido, el margarillo, cambia el sentir un amante Cambia el rumbo, el caminarte, aunque esto le cause daño Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste, que yo cambie la primavera Cambia el telaje la fiera, cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Yo cambie noes extraño Así como cambio yo en estas tierras lejanas Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Cuando me cambio ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En estas tierras lejanas Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Y lo que cambio ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo en estas tierras lejanas Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo